Y esta para mi tía Ana que me la pidió con mucho cariño para usted. Entre las manos, ya nos dimos lo mejor, y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo. No has decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No estoy en el aire, tú seguirás viviendo cuando yo no me marche. Y vas a verte respirando como antes, no soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo no me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Da en la cuenta que no soy dispensable, que es por demás el intentar recuperarme. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo no me marche. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo no me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire.